Tristemente se acaba de dar a conocer la noticia de que la actriz Carmelita Salinas se encuentra en coma debido a un derrame cerebral que tuvo. Este parte médico de primera mano lo dieron a conocer, su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones. Actualmente mi abuelita está en estado de coma con... A través de diferentes medios de comunicación, la familia de la también diputada señalaron que su estado de salud es muy delicado. Esto debido a la enfermedad vascular cerebral que apenas tuvo en la noche del miércoles pasado. El diagnóstico es un derrame cerebral en la parte del tallo y estamos esperando. Según se dio a conocer, la actriz de Bellas de Noche permanece en el área de terapia intensiva con ventilación asistida. Al parecer esta es la única parte de su cuerpo que lo requiere, ya que hasta el momento todo su cuerpo se encuentra a la perfección. Se empezó a sentir mal de un momento para otro y los médicos nos han dicho... Carmelita Salinas tuvo que ser hospitalizada de emergencia el pasado miércoles, aproximadamente a las 10 de la noche. Según dieron a conocer, ella empezó a sentirse mal estando en su casa. Está con respiración asistida, está con un ventilador. Es la única parte que está... Carmelita Salinas apenas había regresado. Del llamado que tuvo de la telenovela donde actualmente está participando, llamada Mi fortuna es amarte. La nieta de la actriz, Carmen Plasencia, dio a conocer que el coma de la actriz no fue inducido, sino que se presentó de manera natural. Después de que la actriz se desmayó en su casa. Se novió su telenovela y de pronto nos llamaron. Además, detallaron que Carmelita Salinas se encontraba sumamente tranquila sintiéndose bien, descansando mientras disfrutaba. La emisión del proyecto donde está colaborando, ella le da vida a Doña Magos. La nieta de Carmelita Salinas dio a conocer que ella siempre se ha mantenido imparable, trabajando, echándole todas las ganas del mundo hasta que esto sucedió. En su casa ella, como siempre lo ha hecho, imparable, trabajando. Gustavo Briones, quien también se encontraba a las afueras del hospital, le pidió a través de cámaras y micrófonos a todo el público que por favor le manden muchas oraciones a su tía. Él mencionó que ahorita su familia se mantendrá atenta a la nueva información que den los médicos, que actualmente siguen atendiendo a Carmel Salinas. Carmel Plasencia también le quiso agradecer a todas las personas por todo el cariño que le han dado a su abuela. Ella resaltó la gran actitud que ella ha tenido a lo largo de los años. ¿Y cómo es que gracias a eso se ha ganado el cariño de todo el público? Para finalizar la entrevista, ella mencionó Mi abuelita quiere mucho a su público, quiere mucho a la gente de los medios, a sus compañeros y compañeras, quienes actualmente además están trabajando con ella. Mi abuelita siempre ha sido una gran mujer, sumamente cariñosa, amorosa. Gracias por la reciprocidad. La actriz hizo su última publicación en su cuenta de Instagram hace un par de días. En esa compartía un video de su paso por el mundo del espectáculo, acompañado de una de sus grandes imitaciones de Celia Cruz. Carmen Salinas tiene aproximadamente 60 años de trayectoria en el mundo artístico. Ella es oriunda de Torreón, Coahuila, y de hecho debutó en el medio del espectáculo al ser imitadora. Ella posee un gran manejo de la voz. Gracias a ello logró cautivar al público de su región. Más adelante conquistaría a todo México y a gran parte del mundo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. 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 Chau.